Les voy a platicar amigos, el día de ayer pues estábamos ahí, no se podían hacer las pruebas como uno quisiera, los vimos, me gustó. Lo que más me llamó la atención y me gustó es que ellos están establecidos, tienen un lugar exactamente aquí donde estoy yo, es Zona Centro. Ellos están en la Plaza Tecno Centro, el ingreso está por Avenida Hidalgo y el número es 469 en el segundo nivel. Y bueno, pues a mí me da mucha confianza venir a un lugar establecido y poder adquirir un producto de ellos. Amigos, oigan cómo están, bienvenidos a este video que está bastante interesante para todos ustedes. La movilidad alterna, la movilidad que tenemos, las opciones. Fíjense que el día de ayer, hoy es día 30 de octubre, el día 29 el domingo fui a un evento, ya lo vieron ustedes, al evento de Papá Sobre Ruedas. Donde yo les platico en el video general que es importante cuando vas a un evento porque conoces nuevas opciones. En este caso yo me encontré con ellos y miren que me gustó, ahí tenían una buena exhibición, me llamó la atención, vi los precios. Y yo estoy necesitando un scooter, ya anteriormente tenía uno que se los mostré a ustedes, era un poquito ya más grande, pero yo quiero algo muy práctico. Muy práctico y encontré aquí con ellos la opción. Ellos están aquí en Guadalajara, no te pierdas el video porque te voy a dar toda la información amigos. Así que comenzamos. Miren, este es el producto que me gustó porque lo quiero por práctico, rápido y sencillo para moverme. Para ir a la tienda, venir rápido a la esquina y lo doblo y no me va a quitar mucho espacio ahí en mi casa. Tienen muchos modelos y obviamente diferentes precios, diferentes, por ejemplo aquí, diferentes autonomías, velocidades que se manejan, los watts y obviamente los precios. Yo te invito a que los sigas en sus redes sociales. Recuerda que una de las ventajas que tienes aquí amigos, que bueno, en lo personal es algo que yo busco, es precisamente siempre tener el contacto con la persona. Yo soy todavía de la antigua escuela, sí compro también en línea, pero oigan, comprar en un lugar establecido y que te ofrezcan la garantía, me están platicando, me van a dar a todos los productos que ellos tienen. Tienen tres meses de garantía contra defectos de fábrica, tienen servicio técnico aquí, así que te lo ahorras. Si algo no te sale, por ejemplo, cuando ustedes compran algo en línea y que de pronto no fue el producto, pues oyes, tienes que volverlo a regresar por paquetería, esperar la conexión, hacer el reclamo en línea. Sin embargo, aquí te dejas venir si por alguna razón tuviese alguna falla o algo extra que quieras, vienes, te lo checa el técnico y hay veces que nada más son cosas tan simples para salir del detalle. Y obviamente, pues no vas y mandas el producto de regreso. Oigan, y otra cosa, fíjense, por cualquier producto que ustedes compren con ellos, el primer servicio de mantenimiento preventivo es gratis totalmente. Entonces está súper bien porque a veces que se aflojó el tornillito, que ajustale, que muévele, se dejan venir ustedes y se lo van a hacer totalmente gratis. Manejan tres secciones, los scooters, las bicicletas y motonetas, que también son scooters eléctricos y que les decimos ya prácticamente pues motos, ¿no? Yo también les digo las motos, si es correcto así, motovicis eléctricas. A ver, ven para acá, para que les digas a nuestros amigos, vamos a darle cara aquí a este video, amigo. Él es Rubén, amigo, y pues la verdad yo ayer platicé con él y me brindó toda la confianza y es por eso que aquí estoy. Amigo, ¿qué les podemos ofrecer a nuestra gente con tus productos? Sí, claro que sí, pues primero que nada la experiencia de compra, porque realmente aquí les vamos a ayudar con todos los tips, con nuestra experiencia, ya que aquí manejamos todos los equipos, los conocemos a fondo, podemos hablarles ya en la realidad, pues en cuanto a autonomía, en cuanto a potencia, en cuanto a su uso. Y bueno, la verdad es que también, pues aquí nos encanta ser amigos, nos traen sus equipos, nos platican sus experiencias. Aquí ya les entregamos los equipos ya probados, ya funcionando, ya ajustados, ya totalmente listos para que se vayan a divertir con ellos, ¿no? Esa es una gran diferencia de cuando nos visitan, hacen su compra aquí con nosotros, que siempre van a tener gente aquí experta, que les van a ayudar a resolver sus problemas de manera directa. Les damos un número de watts para que ahí nos manden sus dudas y pues les damos rápida respuesta. A ver amigos, a mí antes cuando yo compré mi primer scooter, mi pendiente era la batería, cuánto me iba a durar la batería, qué tanto, ojo, qué tanto iba a gastar en consumo de luz y la verdad que fue muy barato, entonces hoy en la actualidad lo puedo comprar sin ningún pendiente, porque ya lo tengo comprobado amigos, que no me consumió mucha, mucha energía en la casa, nada, nomás lo enchufaba como el celular, se recargaba, lo desconectas, en promedio duran que la carga 6 horas. Pues mira, dependiendo del equipo y del tamaño de la batería, ya no trae nada de carga, pues puede ser dependiendo de 4, 6, 7, 8 horas, dependiendo del equipo y del tamaño de la batería que tengan y siempre la verdad, la verdad la batería es el coco de cualquier equipo eléctrico, pero bueno, aquí tenemos expertos, tenemos nuestro taller de servicio con el cual les podemos ofrecer el fabricarles la batería, la medida y ahora sí con un costo mucho menor, porque va a través de celdas y aquí se las podemos hacer especialmente para sus equipos. Excelente, pues ya están escuchando ustedes amigos, ojo, otro detalle importante, te aceptan tarjeta de crédito, manejan con algunas tarjetas de crédito meses sin interés, con todas, ahí está, entonces, oigan, ya viene la época de Navidad, vayan preparando su aguinaldo, su caja de ahorro, ya no batallen en el camión, miren, yo voy a darle continuidad a este video y les voy a mostrar cómo disfruto mi producto que me voy a llevar, para que ustedes se den una idea y a través de eso, pues pongamos un granito de arena para generar un poquito menos de tráfico cuando vas a la tienda, cuando vas a un lugar cercano, creo yo, ustedes saben que mi canal es 100% de autos, pero también hay que darle difusión a otra movilidad. Sí, claro, y la verdad es que por toda la ciudad hay equipos que te puedes mover, por toda la ciudad te dan una autonomía hasta de 30, 40, 50 kilómetros, entonces, pues puedes desplazarte a tu oficina, a la escuela, al negocio y pues olvidarte así del tráfico ya que puedes utilizar las ciclovías y puedes ahora sí que ir más rápido muchas veces que la velocidad de otro medio de los altos. Así es, y eso, créanme, vamos a llegar con mayor gusto al trabajo o a cualquier lugar que vayas a realizar tu pago. Yo se los voy a poner el ejemplo en este video, ahí les voy a dejar ahorita unas tomas, precios, todas las redes sociales para que ustedes hablen. Yo ya realicé el trabajo rudo, ya comprobé que existe el lugar, que están ellos aquí y me voy a llevar un producto y le vamos a dar continuidad, amigos, a esto. Amigos, muchísimas gracias. Claro que sí, a todos les vamos a obsequiar que nos pidan un chaleco de seguimiento de esta sección. Eso está genial, esto es un momento, miren, pueden poner, ah, y luego, miren, vean, vean, ahí está, ok. Y eso nos ayuda, obviamente, a vernos más ante los autos, ante los peatones y las bicicletas. Entonces está súper chido, me lo voy a llevar. Amigos, pues yo creo que ahorita me voy a despedir ya de Rubén, nos vamos a llevar nuestro scooter, lo vamos a probar y cualquier cosa, también les voy a dejar mi teléfono para que directamente también a mí me hablen y me hagan preguntas de que cómo me pareció los dos teléfonos. Nos vamos a dejar aquí toda la información de Rubén y mi teléfono, amigos. Así que continuamos con el video. Amigos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Miren, estoy dentro del elevador. Y tranquilamente, cabe el scooter. Entonces es la practicidad que se requiere, amigos. También saben qué, quiero comentarles, voy a regresar con este señor, con el distribuidor de Honeywell para hablar de los otros modelos, porque la verdad sí me gustaron. Para dárselos a conocer a ustedes, voy a pedirle la oportunidad que me deje hablar más de sus modelos, de las otras versiones, para que ustedes puedan tener mayor referencia y les pueda servir, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!